Bueno, precisamente a esta hora la asamblea coordinadora de los estudiantes secundarios, la ACES, realiza un balance de lo que ha ocurrido durante esta jornada en cuanto a su llamado a movilizarse para impedir que se rinda esta PSU y qué es lo que va a pasar mañana. Escuchamos. Vamos a estar tomando las sedes, movilizándonos tanto afuera como adentro y mañana se viene otro día de jornada de protesta, trae un lunes 6 de enero exitoso en la movilización. Si esperábamos la cifra en cuanto a lo largo de todo Chile, se vio que estábamos movilizados y organizados. Tenemos claro que hubo mucho otro donde la represión fue brutal y en esos casos, como el de la compañera que vio comprometido su ojo por la represión de carabineros, como es muestra más de la desesperación de la autoridad. Entonces, nos esperamos un número de este tamaño y que estén movilizaciones desde Arica a Punta Arena. Y también advertimos que el día de mañana van a aumentar los números de las sedes suspendidas porque nos vamos a estar manifestando los mismos que nos manifestamos hoy día durante el día de mañana y a lo largo de todo Chile también. Más del 10% no realizado, la prueba estandarizada deja de ser estandarizada porque no existe tal estándar. ¿Qué salida le quedó ahora al Consejo de Rector y a la Real Dembre en esta situación? ¿La libertad en la tienda tendría una solución aceptable para lo que hubiera? Bueno, nosotros se lo advertimos el 30 de diciembre con una carta que había que buscar un método de emergencia de ingreso a la educación superior porque en este contexto no se podía dar esta prueba y esta prueba no se tiene que dar nunca más por la crítica histórica que ha existido de los estudiantes secundarios. Entonces, entender que ahora el CRUCH y el Dembre están obligados a buscar una respuesta para los estudiantes de estos más de 80 sedes donde se tuvo que suspender y van a tener que buscar una respuesta porque también tienen la responsabilidad porque nosotros se lo advertimos y ahora nos estamos movilizando y no es como que no sabían. Entonces, estamos a la espera de la respuesta que vayan a buscar pero de todas maneras no permitir que se pretenda volver a la normalidad y que se pretenda dar esta prueba de segregación universitaria.